Los médicos le están tratando de salvar la vida No te engañes El estado de mamá es irreversible No la pueden salvar Además, ¿cuánto tiempo vas a estar así? ¿Cuatro o cinco años esperando lo inevitable? No la voy a desconectar Mamá está muerta Aceptalo No podés hablar así, mamá Ya no, mamá